Ella es La que siempre te espera No importa la hora Allí está tu cena Y sin pedirte nunca nada cambia Ella siempre está dando Ella siempre está allí Y conoce muy bien tus defectos Y jamás te ha faltado Te ha faltado el respeto Por el contrario te ha llenado de afecto Ella por ti daría Ella daría la vida Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Es única Por ti robara Si eso fuera preciso Por ti siempre ha hecho Lo que tú le has pedido En tiempos duros Renunciaría Lo que más ha querido Por no verte llorar Por no verte caído Hasta la última Una gota de sangre Te la daría Ella daría Ella es